Ya casi estamos en Halloween, así que Adriana Navarro, hoy es la mala. Adriana siempre es la buena de la película, pero hoy es mala, muy mala. Sí, tiene ese personaje, claro, porque ella se fue a esta casa de los monstruos y se va a encargar de aterrorizarnos, porque allí las pesadillas se vuelven realidad. Hola, muy buenas, pues hoy me encuentro en la Casa del Horror, ubicada en el International Mall, aquí en Miami, y este año he decidido que en lugar de que me asusten a mí, quiero yo convertirme en una criatura de la noche para entrar en la casa embrujada y asustar a los que se acerquen. Cada año la Casa del Horror incorpora personajes nuevos y en esta ocasión, aunque solo fuera por unas horas, yo me convertí en uno de ellos. Andreina, ¿qué me vais a hacer? Va a ser una sorpresa, entonces prepárate, porque te vas a asustar tú misma. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un maquillaje de este tipo? Depende del personaje, pero este va a tardar como 20 minutos. Parece que ya estoy lista y ha llegado el momento de verme, así que no quiero imaginarme cómo estoy. ¡No puedo creerlo! ¡Esto es un espanto! ¡Esto es un espanto! ¡Qué horror! Y llegó el momento de entrar a la casa embrujada y ver lo que se vive ahí dentro. Venga conmigo. ¿Cómo está la gente? Bueno, esta es mi oportunidad. Un lugar escalofriante donde más de 30 personajes le harán sentir que están viviendo su peor pesadilla. Gracias a Dios hasta ahora nadie le ha dado un infarto. Sí han tenido palpitaciones fuertes, porque es lo que la casa para eso está, ¿no? Para darte un susto grande. Pero estamos preparados para cualquier atención médica. Una casa abierta a todo valiente que decida experimentar en carne propia el miedo y el terror. Los personajes no pueden tocarle, pero eso sí, los sustos están garantizados en el lugar y momento que menos espere. Y la casa del horror estará abierta hasta el 3 de noviembre. Para más información al respecto pueden mirar la página de internet que aparece en pantalla. Soy la zombie Adriana para América Noticias. Gracias. 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 Gracias.